¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno pues aquí una vez más vamos a presentar un vídeo. Este proyecto me va a servir a mí porque tengo que montar un par de amplificadores y montadas transmisoras de FM y AM y entonces pues necesito un equipo que me reproduzca la música para poder transmitir, para hacer pruebas. Entonces este módulo que pusimos en el robot animatronic puede estar en un mal contacto donde se quemó lo que es la parte que lleva aquí que es lo que amplifica el audio. Este acabado ya salía por aquí la música y aquí podríamos ajustar el volumen, lleva un pequeño amplificador dentro y será que es más una pesquisita que lleva entonces eso identificarlo sería complicado porque es en SSD. Entonces el módulo funciona, reproduce la música y todo a través del puerto este que tenemos aquí, el jack de audio, pero como se ubicó sin amplificar entonces me va a venir bien y de esta forma también lo reciclamos, le damos otro uso a este módulo. Le voy a poner la tarjeta de memoria y bueno pues este módulo funciona a cinco bordes, entonces vamos a ponerle unos espadines es para que veáis que funciona, reconoce y todo, pero que no reproduce la música ya que se estropeó. Entonces vamos a dar la alimentación con cinco bordes de la fuente de aquí del taller con mucho cuidado, dirán que invocarnos en la polaridad porque el módulo se podría llevar perfectamente. Entonces cinco bordes y GND lo tenemos aquí pintado y también GND para los fuentes para el disparo de cada una de las salidas. Yo como para hacer pruebas pues solamente voy a usar las dos salidas el módulo además lo vamos a poner pegado con cinta doble cara y vamos a meterlo en un bote por si decimos de dar otro uso pues esto funciona, si le pongo yo un amplificador de 3,3 vat o de 5 pues eso va a funcionar sin ningún problema, no va a haber ningún problema porque reproduzca la música sin el amplificador, también se le podría hacer un pequeño amplificador y va a fusión igual. Dicho esto vamos a dar la alimentación vamos a ver, la van a dar 5 voltios con mucho cuidado está reproduciendo la dieta de memoria y bueno pues si le hiciéramos un puente desde el negativo he puesto música libre de derecho porque ahora no tiene que mandar, ahora me he metido música que era lo que a mí me interesa ahora mismo estaría reproduciendo la música y tendría que salir por aquí entonces ya este potencio sería para volumen pero donde lo pongamos no funciona no hay forma de reproducirlo, entonces vamos a poner el amplificador que hicimos un vídeo hace tiempo y vamos a ver si tenemos ayuda de música y vamos a ver si tenemos ayuda de música bueno pues entonces como os digo esto funciona pero se ha roto el módulo este de aquí de lo que es el altavoz que amplifica entonces vamos a recuperarlo y vamos a hacer un proyecto que me va a servir como os he dicho para probar amplificador y demás ya que al tener el módulo roto pues va a venir perfecto lo primero que pasa es quitarle el altavoz vamos a ocupar corriente y le vamos a quitar el altavoz de aquí y bueno pues vamos a empezar a hacer las diferentes conexiones del módulo yo voy a meter todo en este bote que tengo aquí y así aprovechamos estos envases que son de mascarilla de pelo bueno pues yo aquí voy a usar un portapila que serían 3 voltios y 2 pilas da igual, 2 pilas de 1,5 voltios serían 3 voltios entonces como el módulo funciona 5 voltios este que tenemos aquí vamos a usar un módulo conversor de DC a DC sin puerto USB este tienen aquí para poner el puerto USB pero como otro hay lo venden así ¿vale? entonces aquí tenemos entrada IN más menos y la salida de datos y más 5 y GND pues vamos a poner desde las pilas a la entrada de este módulo que admite desde 1,5 voltios hasta 5 y tiene salida fija de 5 y va a venir muy bien para este proyecto así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner directamente el portapila aquí ya y le pondremos un interruptor y estos dos pulsadores que tenemos aquí los pondremos aquí en el bote los vamos a poner ya para reproducir una canción u otra ¿vale? una canción u otra entonces primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a poner de todo los pulsadores aquí y el interruptor por aquí en un lado o también aquí arriba ya que esto y su led un led para que nos indique de que está reconociendo la música y que está todo correcto vamos a comenzar previamente con la perforación para hacer los huecos para nuestros pulsadores y vamos a seguir bueno como el pulsador es cuadrado no importa yo hago un orificio ahora ya pongo aquí esto y marco con el lápiz la anchura que me corresponde al sistema este yo por ejemplo lo quiero así pues pongo aquí y pinto con un lápiz y ya sé el pedazo que me estorba ahí ya lo tengo pintado cada que no se ve bien ya está pintado o también podemos cuadrar un rotor de la mente también como tiene arriba un poquito de vuelo pues va a ocultar cualquier intención que tengamos ahora ya si queremos lo podemos recortar con el mismo soldador estaño que tenemos aquí ya lo puedo ir cortando y le voy con el soldador casi a su sitio vamos a hacer este orificio y ahora ya pues con un cuchillo, cuchillo, drena como queramos pues podamos perforarlo para que quede correcto bueno por aquí ya podemos verlo que hemos conseguido poner dos pulsadores para reproducir una canción y reproducir otra eso se ha quedado ahí ya bien no hay ningún inconveniente también aquí le podemos pillar aquí un poquito y si es que nos queda más asentado luego lo vamos ya con silicona para evitar cualquier movimiento como os digo tiene un huelecito y entonces pues quedan bien ahora también vamos a poner ya este que este es un cuadrado y estos son rectangulares pero la función es la misma así que vamos a hacerlo y lo pondremos por aquí o por aquí en el lado donde nos guste eso no importa así que vamos a hacerlo bueno pues aquí ya hemos puesto el interruptor encendido y apagado y aquí este la vamos a poner el led en un globo de estos encendido y apagado una música, otra música ahora lo que vamos a hacer que sí que podría ser un poquito más complicado es sacar este led de aquí aquí tenemos un diodo led vamos a ver si ese diodo led que tenemos ahí en SMD que punto nos da si nos da punto positivo o punto negativo y de ahí vamos a partir para ponerlo hacia un transistor y este transistor que amplifique esa señal y puede encender un led de 5 milímetros bueno pues te has puesto la pinza positiva en el positivo y el negativo comprobar en una parte y otra del led he podido comprobar de que lo que da es un pulso en negativo entonces si lo ponemos aquí en el positivo ahí el led ya directamente con su resistencia de 330 ohm si encendemos el equipo vemos que el led papaguea con bastante fuerza y no requiere de nada entonces si le damos aquí a reproducir tampoco le influye también se queda el led descendido y tampoco le influye al módulo entonces perfecto vamos a otro edificio para poner este led que ya tenemos que funciona bien con su resistencia de 330 ohm y lo ponemos por aquí en un lado aquí mismo aquí en este lado que está más desviado aquí vamos a poner el led para que nos indique de que está reproduciendo de que ha reconocido la tarjeta en fin mi cosa y vamos a seguir con el montaje bueno pues esto ya con su bolito su costa led su diodo led y ahora aquí ya damos presión lo doblamos y ahora lo vamos a pegar un momento vamos a sacarlo con su resistencia puesto aquí ya ahora vamos a tener todas las conexiones de los diferentes pulsadores e interruptores y demás para hacer las conexiones porque esto viene para terminar el phantom pero eso es para otro sitio aquí para terminar el phantom esto es una pérdida de dinero pudiéndose soldar fácilmente entonces ya tenemos estos dos ahora vamos a coger ya un cablecito lo pondremos de aquí a aquí y al negativo del módulo y ahora uno de aquí al canal 1 y otro al canal 2 vamos a irlo bien pues ya que hemos hecho las conexiones el blanco va de un pulso a otro y va al negativo ahora aquí vamos a rodar ya lo que sería el positivo y el negativo con estos dos cablecitos este positivo y negativo y tienen que ir directamente al módulo de 5 voltios DC-DC aquí en la salida entonces lo pondremos aquí antes aquí me pone más 5 y GND perfecto y ahora de aquí vamos a ponerlo ya en soldado hasta el módulo y ahora en la pila es donde vamos a poner el interruptor para que conecte y desconecte en la pila bien pues entonces tenemos las pilas a untar el verde con el rojo va a funcionar el módulo vamos a pasar de 3 voltios a 5 alimentamos el módulo y aquí cambiamos de canción se encenderá el LED que lo vamos a conectar y aquí para el interruptor o sea que quiere decir que estos cables tienen que venir aquí a estos dos puntos del interruptor bien pues ya hemos hecho las conexiones las pilas el módulo conversor de DC-DC el puente aquí desde el negativo ¿sí? todo correcto entonces vamos a rodearlo encendemos nuestro equipo vemos que va a apagar este Lego que esté y me está indicando a mí que ya está reconocido ahora voy a reproducir y se enciende el LED que está reproduciendo la música un punto muy importante quiero cambiar de canción pues cambio de canción o cambiamos una canción o cambiamos otra ahora vamos a moverlo cuando terminamos antes de terminar vamos a identificar cable de salida de nuestro sistema y el negativo tenemos que poner un punto negativo para compartir el negativo hacia el amplificador y vamos a poner el punto de salida de audio pasando por un condensador cerámico para evitar cualquier entrada de corriente hacia el módulo y me pudiera quemar el módulo creo que está bien, este condensador que es un código 104 de 100 analfaradios pues tenemos los patitas las ponemos así en recta en recta ahora este es el cable que yo voy a usar ¿vale? entonces lo cortamos por aquí por ejemplo lo cortamos aquí lo cortamos aquí lo cortamos aquí lo cortamos aquí cuando se acabó y así por ahí y ahora esta punta también hacemos lo mismo y este de aquí los dos puntos lo más cerca posible le cortamos el sobrante lo ponemos en línea y lo ensordamos tanto uno como el otro uno ya que está ensordado el condensador de este cerámico le va a pasar un poquito de funda de molotractic hacia el condensador más centrado posible y le aplicamos fuego eso ahí perfecto ya tenemos nuestro sistema de quebabitas que se nos queme el equipo en caso de que haya corriente inversa hacia nuestro módulo reproductor ahora ya lo podemos identificar aquí que según vimos eran estas cuatro salidas la que tenía la salida del audio viene aquí la pista porque está en negativo entonces sigue este vamos a hacerlo aquí por ejemplo ahí en ese punto y tenemos ya el punto de salida de negativo y el de audio entonces que vamos a hacer vamos a ponerlo así un poco arriba esto digamos que ya va hacia el amplificador pelamos este un poquito el amplificador este es el negativo y este es el positivo bien vamos a ponerlo ahí ahí aquí con estado del amplificador bien vamos a ponerlo y también pegamos nuestro módulo bien vamos a poder vamos a ponerlo ahí un momento un momento que vamos a poner buena cosa bueno pues le vamos a poner también una asistencia de 390k porque como os digo como es para los amplificadores mete mucho volumen entonces también se puede poner un potenciómetro como este que tenemos aquí pero yo lo voy a desafío entonces vamos a ponerlo para que veáis como funciona con la asistencia y el condensado en serie sin puentear eliminando la interferencia el ruido y demás y aquí 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 puenteado y puenteado ya que va a poner esta experiencia para que se quede el equipo mucho menos bueno yo ahora la conexión la voy a poner así un combo a este tipo pero esto a mi me da muchos fallos me da muchos fallos de ruido, interferencia y demás entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo con cables de altavoces directamente desde la caja o desde el bote yo por mi que me va a hacer mucho mejor cada uno lo ponga como quiera a mi me da mejor resultado de esta forma entonces vamos a hacer aquí un pequeño orificio por un lado que da igual donde lo hagamos por aquí no? ahí ahí y vamos a a meter por ahí el cable y lo pondremos ya directamente desde aquí y al negativo bueno pues vamos a ya toda parte esta de aquí por si voy a escaparse o algo ahí se le vamos a salir un poquito también la parte donde va el LED que se puede salir ahí ok ahora esto de aquí lo hagamos de así por si tuviéramos que cambiar el cable o algo en cualquier momento que no lo tenga pegado y vamos a usar cinta de cara para las conexiones o sea para pegar lo que sería las pilas y demás y los módulos pues con este módulo chiquitico yo le pongo aquí detrás voy a cortar un poquito de cinta no importa que sea más grande que la pieza se puede cortar también y ya lo podemos pegar esto hay que dibujarlo voy a cortar vamos a ponerlo bueno pues ya ha terminado ya lo dejamos cerrar vamos a ponerle aquí dos espadines o sea dos piezas de cocodrilo o caimanes y esto está terminado bueno pues esto está terminado vamos a hacer una pequeña prueba voy a probar por ejemplo este amplificador a ver si funciona o no esto es parecido al frenador este que tengo yo de sonido o frenador de tono vamos a ver entonces yo cogería y pondría el positivo aquí y el negativo aquí vale entonces ponemos nuestro amplificador y ponemos nuestro equipo vale esto que yo digo que tiene que ir mucho movimiento perfecto ¿Ves? como falla ¿Ves? no se lo ha decidido por el cable sin dirección aquí la hemos mirado el movimiento perfecto bueno pues aquí tenemos ya nuestro equipo terminado veamos que funciona muy bien para probar cualquier tipo de amplificadores y bueno pues ya vamos a ver diferentes tipos de proyectos que vamos a hacer con él con este sistema que vamos a ver aquí en el canal más adelante ha quedado muy bien muy compacto nuestro comprobador de amplificadores y de fuentes de transmisión transmisores de FM, de AM vamos a poder probar con este sistema así que bien dedito para arriba y hasta luego muchachos !! queaaa no carefully nada no no no